¿Qué pasa con Paola González? Me da mucho gusto saludarlos Gracias, igualmente Bienvenido también Muchas gracias Oigan, estrenaron hace casi ¿cuánto? Hace cinco semanas Cinco semanas, más o menos Ahí en el Teatro Milán Y con mucho éxito, tengo entendido ¿Está en los miércoles? Sí, estamos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Milán Por una temporadita, todavía estamos hasta abril Entonces, sí, a la gente le ha gustado mucho Es un proyecto muy bonito Tú vienes de mentiras Sí, bueno, ahí estoy Soy el activo fijo de la empresa Así le digo a Morris De jueves a domingo estoy ahí Y a los miércoles acá Porque, pues, ¿por qué no? ¿No? Porque en lugar de descansar tres días Hay que descansar dos Exactamente No, pero exactamente Y con esos personajes Y aquellas voces que se necesitan Pero bueno Sí Este personaje me imagino que para ti Debe representar algo importante Sí O sea, no es cualquier personaje No, 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 es un personaje muy bonito Muy bonito Que para empezar Yo vengo del 1980 En mentiras Y esto es 1908 Así es Donde las mujeres empiezan a existir Y empiezan a contar en la vida En la vida En general En general Ajá Porque empiezan a tener Empiezan a poder votar Empiezan a existir un poco Y esta es una huérfana Que es la más grande del orfanato Que nadie la adoptó Nunca Entonces, imagínate Empieza su historia Sin tener nada No sabe quiénes son sus papás No sabe nada Y resulta que Un día en este orfanato Uno de los benefactores Resulta que decide patrocinarle la vida La carrera, la universidad Y empieza a descubrir Que la vida es buena con ella Ajá Entonces Es un personaje que Que por primera vez vive todo Y pensarías que cualquier personaje es así Pero no, ella no Aunque tiene 18 años Nunca ha tenido nada Y entonces todo es sorpresa Y todo es bueno para ella Así es Aunque no venga de un escenario Tan amable Aparte es una historia que resulta Bueno descubrir que oyó Sobre todo en unos momentos Como los que estamos viviendo Donde la comunicación es tan directa Es tan, bueno Es tan inmediata Aquí se está hablando De una mujer Que le escribía cartas Exactamente A su benefactor Que nunca conoció No Exacto Es algo Pues puede sonar hasta romántico Sí, sí es romántico Pero también es una historia Que como dice Pau siempre Es una historia que te enseña El verdadero valor de la ayuda Y de la amistad Porque antes de una Pues de surgir algo de amor Pues viene una amistad Y esa Como ganas de De salir adelante Pero con Con lo que te dan Sin esperar nada Con lo que hay Exactamente Entonces también El personaje que yo hago Pues él está como muy vacío En cuestión de vida De amor De familia Y ella le abre Esta posibilidad de ver que La vida tiene otras cosas ¿No? Que no nada más es estar sentado Haciendo cuentas Escribiendo En el trabajo Sino que también puedes Ser feliz De otra manera Tan simple como ir al parque Y ver el sol Y hablar del agradecimiento Bueno Es justo eso Eso es lo más bonito De este personaje Porque Ella dice Hay un texto que Tengo que aguantar Para no llorar Cada vez que lo digo Porque dice Que ella cree que nunca Se va a ir al cielo Porque todo lo bueno Lo está recibiendo aquí En la tierra Vaya Entonces es una chulada De filosofía de vida ¿No? Y es que a veces Puede resultar como inocente Como Naiv Pero damos muchas cosas Por sentados Es eso Los que tenemos la fortuna De vivir bien Y con vivir bien Me refiero a tener Todo lo básico Sí, exacto De pronto Sí, que olvídate No te vayas más lejos O sea, un suéter Para este clima Por ejemplo Así A veces lo cotidiano Nos hace perder Este valor tan importante Que está en lo obvio En lo que parece obvio Hasta que lo dejamos de tener Es cuando en realidad Nos empezamos a dar cuenta De lo importante Que es algo que Parecería natural Sí, porque no Porque no lo tendrías ¿No? Así es Entonces esta obra También te lleva a reflexionar Sobre eso Justo Y además dice Hay una frase que dice ¿Quién ayuda a quién? Porque claro Él tiene dinero Y le puede patrocinar la vida A ese nivel económico Pero está bastante hueco De las emociones Entonces ¿Quién ayuda a quién? Ella le regresó El corazón A que le lata el corazón De otra forma Es la vida Ajá, ajá Y él le da la posibilidad De tener una vida Este, pues Con lo básico que dices ¿No? Yo creo que por estos clásicos Tienen, por eso Tienen esta capacidad De trascender ¿No? Sí En el tiempo Porque son Son temas Y son historias Que nunca van a ser Atemporales ¿No? Claro Y porque se ha hecho Es una novela de Gene Webster Que se hizo En mil versiones Hay caricatura Sí, sí, sí Película, libro Todo Y no Hay obra de teatro Ahora la reescribieron Esta versión La reescribieron Para solo dos actores La versión que hizo Angélica María Hace 40 años Era con ensamble Era un elenco más grande Ahora solo dos actores Y se reescribió hace dos años Como bien dices Sigue teniendo vigencia ¿No? Aunque sea del 1908 ¿La música es en vivo? Sí Uy Eso es un plus ¿No? Un plus Sí, es un plus Tenemos Chelista Una guitarra clásica Y electroacústica Y pianista Me imagino que esto también Se tuvo que adaptar al lugar ¿No? Porque el teatro Sí Es un lugar muy íntimo Muy pequeño Sí, pero quedó bien padre Súper acogedor Creo que impone mucho La producción ahí en el teatro Porque se ve muy grande Es una biblioteca Sí Y arriba de nosotros Están los músicos Sensación Como arriba de la biblioteca Sí se ven ahí en un cachito Exacto Muy adaptados Exacto Hablando de que Pues es lo que hay ¿No? Exacto Hay que hacerlo con dignidad Es lo que hay Es que antes lo teníamos En el teatro Hidalgo Donde se veían En primer plano Que estaba precioso Porque el cello Y el piano Es una cosa hermosísima De ver No solo de escuchar Así es Pero bueno Acá dijimos Maestros No se nos enojen Van a estar allí Un poquito en el balcón Vamos a la pausa comercial Y regresamos Para concluir La plática con ustedes Para recordarle al público Hasta cuándo van a estar Porque no sé si sea una corta O una larga temporada Como está el teatro Me imagino que no es tan larga Exacto Regresamos No se vayan Gracias Estamos conversando Muy a gusto Con Paola Gómez Y Oscar Acosta Acerca de Papi Piernas Largas Este musical Que Se ha adaptado ahora Para presentarse En el Teatro Milán Ahí ya llevan Cinco semanas Espero que Duren muchas más Sí Pero como está el teatro Decía yo Las temporadas ya No suelen ser muy largas No Eso es triste Eso es complicado Por lo pronto Estaremos hasta abril Todos los miércoles Pero sí Sí está rudo Porque aunque el Teatro Milán Tiene un aforo de cuánto Doscientos Doscientos cuarenta y cinco Más o menos De repente es complicado Aunque a la gente le guste Es como Ay Miércoles Como que tienes que organizarte Para querer ir Pero no se la pierdan Por favor Que les va a gustar muchísimo Es un clásico de clásicos Sí Bueno tú estás en mentiras Estás ahorita en esto Tienes ¿Qué planes tienes Para este Para este dos mil dieciocho? Pues hay unos Hice varios castings El año pasado Que espero que amarren Este año Estoy en la serie De José José Los primeros capítulos Salgo yo Uy Sí Que está sensacional Aquí ya hablamos Con Ale de la Madrid Con Ale de la Madrid Hablamos acerca de la serie Que está sensacional Está espectacular Yo hice nada más Un personaje muy chiquito Que se llamaba Lisa Rosel Que era amiga de José José En 1970 Una baterista Y está padre Porque yo casi nunca He hecho tele Ni cosas de cine Entonces Y está la película De Martín Arellano Tu vida siempre ha sido El teatro Sí Sí Bueno Igual que tú Sí igual Igual Es como curioso Y es como que de repente Injusto Esto que se da Con actores como ustedes Que llevan toda su vida Dedicándose a la actuación Pero Como que el teatro musical O el teatro en general El teatro musical Es como muy celoso En ese sentido O sea como que no permite Expandirte Tienen mucho reconocimiento Mucho prestigio Dentro del teatro musical Por sus propios compañeros Por el público Que gusta este teatro Pero como que de repente Es tan exigente Que no les permite Expandirse a otros medios Como la televisión Sí es difícil la verdad El cine Más si estás de fijo En una temporada Si estás de jueves a domingo En Mentiras O ahora los miércoles Con papi Como es mi caso De repente decirles Oigan el jueves Me dan chance de no venir Porque tengo que grabar Y a veces sí Después de ocho años y medio En la temporada Por ejemplo en Mentiras Pues el jefe ya se apiada Te lo ganas Pero sabes que ha pasado Por ejemplo en mi caso Mentiras me ha puesto en el mapa Cosas que no pasan En el teatro musical Como bien dices O sea Ha tenido tanto éxito Que la gente me ha ubicado A partir de un musical Que no es un medio masivo Entonces yo Mentiras ha sido Parteaguas en mi carrera Definitivamente Porque a partir de ahí Fue de A ver ven A ver la peli Tal A ver Sabes Entonces Si ha pasado al revés Curiosamente Pues ojalá que este 2018 Te dé para más A tú también Más planes que tienen que ver Con el teatro Es que Oscar es escenógrafo Es todo bueno Yo me dedico Todo lobo Todo lobo Yo estoy ahorita En la jaula de las locas Como productor ejecutivo Que regresamos al Hidalgo Para ya cerrar Ahora sí Ahora sí No se quieren ir No nos dejan ir Sí Y estoy preparando El beso a la mujer araña Que voy a hacer La escenografía Y la dirección vocal también Con Juan Con Juan exactamente Entonces estoy saturadísimo Tengo un proyecto Con Freddy Ortega también Que ya está En puerta ¿Con él o con los más K? Con Freddy Con él nada más Sí Él va a producir una obra nueva No puedo decir cuál es todavía Pero estamos en eso Entonces Dándole durísimo Y sí Como dices El teatro sí te Te sacrifica un poco En cuestión de que no puedes Tener tanta ventana Hacia afuera Porque estás ahí Y esta vez pues dije Necesito hacer lo que me gusta también Es lo que te iba a preguntar Tu verdadera vocación Es la de la actuación El canto Pues fíjate que He podido hacer todo Desde que empecé Yo soy diseñador gráfico Y luego me dediqué a la escenografía Increíble Y lo sigo haciendo Soy diseñador igual Hago la escenografía Y desde niño empecé cantando Entonces Y canta espectacular Muchas gracias Espectacular Me imagino para poder llevar Una obra como No sabes qué cosa Sí me imagino Entonces siempre he cantado Trabajé muchos años con Disney Muchos muchos años Viajé por toda La república Y por Latinoamérica Aún me siguen llamando Pero de pronto Pues es como Separarme Y elegir entre una y otra Ahora se pudo dar Y por eso estamos Los miércoles Porque los dos podemos Nos damos el gusto De seguir haciendo teatro Y sigo Pues como te digo Preparando proyectos nuevos Y todo Para ti Y esta obra en particular Es con una especie Como de lujo Si es un lujo Te voy a decir por qué Porque yo la vi en Broadway En Off-Broadway Y cuando la vi dije Ese personaje lo puedo hacer Me queda vocalmente Estoy ahí Y dije voy a hacer Lo que sea Y lo logré Y lo trajimos Gracias a nuestro productor Omar Aweb Que nos super apoyó Y la dirección de Maru Dueñas Nuestra querida Así es Que de verdad Está espectacular Pues felicidades a los dos Muchas gracias Ahí están en el teatro Milan Todos los miércoles Todos los miércoles ¿A qué hora? 8.45 8.45 Exactamente Pues felicidades Gracias Al contrario Oscar Acosta Un placer Igualmente Muchas gracias Gracias por invitarnos Gracias al contrario Igualmente Gracias Gracias